¿Qué está sucediendo mis amigos? Bienvenidos aquí a APP Gaming Channel, APP les está hablando, espero que la estén pasando bien, yo la estoy pasando súper bien aquí jugando Death Witcher, la segunda parte de The Heart of Stone, este es mi segundo video haciendo War Truth directo al grano, no estoy dándole mucho tiempo a lo que es las conversaciones en el juego, porque es que son bien extensivas y hablan un montón. Para hacerles los videos lo más corto posible y lo más divertido por ustedes posible, que los mantenga entretenidos, estoy acortando lo que son las conversaciones y les estoy diciendo más o menos qué es lo que está sucediendo para que así no se me pierdan. Así que lo último que pasó en el video anterior, resulta que el sapo que maté era un príncipe y pues ahora mismo estoy siendo llevado a donde es la región del príncipe que maté para que el padre de los reyes me cuelgue o me mate o lo que vaya a ser. Y estoy metido dentro de un barco preso y este tipo que está ahí hablando, él sale en el principio del juego, en la historia regular del juego y es como que alguien bien misterioso porque no te dice el nombre, solamente que él que vende espejos o algo así. Pero el hombre para mí, que es o un mago o es el diablo porque él le aparece de la nada y no sé, como ahora mismo verdad que el tipo que no está ahí sentado hablando y de momento boom, el tipo sale de la nada y ya está montado en el barco y nadie le dice nada. O sea, o es como que es algo raro. Tienes suerte que estoy detrás de la reja, si no le hubiese cortado la cabeza. Sonic que, ah, es que él coge la marca esa. Diablo. El moñeco que no le cae más cicatrices, ahora tiene otra más en la cara. Venga, es que el tipo ni se dio cuenta que estábamos hablando. El tipo es o el diablo o aladino, el mago de aladino, no me acuerdo ni como se llama. Mira, mira lo que provocó. Se la buscó aquel. Ajá. Salgo de uno y me quedo con otra. Si no se murió Gau, yo hubiese preferido morir o Gau que me corten la cabeza. Toma, ella se la buscó. ¿Qué diablos? ¡La bestia! Jeje, papi. Todos van a morir. Viene algo para encima. ¿Qué diablos es eso? Estás loco, papi. Estás loco. Son muchos y tienen las lanzas que tienen un montón de vida. Ya que él está solito. Vamos a meterle algo. ¡Ea! Púrate para allá. ¿En serio? Púrate quieto, ven acá. Ay, bendito. Pues yo paro con tus panas tuyos entonces. ¿Por qué me enseñan ahí? Ay, son muchos, hermanos. Ay, ay, por poco me la busco. Jeje. Ahí está ciego. Salte de ahí, muchachos. Me van a pasar la vara con un cerdo en Navidad. Voy a usar esta granada de fuego. A ver, ahí es. Es que la poquita vida les baja. Voy a tener que mejorar mis cosas porque este muñeco está muy débil. Estás loco, papi. Vienen quemándose ahí. Vamos a añadirles un poquito más de fuego, a ver. Estás loco. Este tipo con las fucking arena. Yo mismo voy a ir contigo. Dame a matar a los panas tuyos. ¿Qué hablo, hermano? Dame a cambiar la magia. Va a cambiar la magia. Este tipo no le hizo efecto al que está al lado mío, que es este socio. Vienen a que los barbes con la cuantura. Ah, con que mata a los mismos de ustedes. Ah, ya, en serio. Ya sé cómo voy a matar al panas tuyos. Ya, se cubrió bien. Ya, la que mucho es horrible el de las arenas. El Sandman de Spiderman no tiene break. Este sí que fastidia un montón. Ahí, ahí le puedo dar. Ah, diablo, el de la arena. Ah, dios. Si me quedo aquí, me va a matar el de las arenas. Diablo, mira mi vida. Estás loco. Dale, come, cómete algo ahí y súbete las vidas, loco. Porque así no me va a matar. Mi problema no es el del escudo. Mi problema es el de las arenas. Estás más pendiente de lo que está haciendo aquel que lo que está haciendo el del escudo. Hazle al torbellino ese para que mates al panas tuyo. Ahí está, te la busco. Chequeamos. Ahora tuyo no vamos a matar, papá. Estás loco. Ven acá. Estás loco, papá. ¿Qué es eso? Este tipo está muy fuerte. Mierda, a correr se ha dicho. Yo le voy a dejar que me mate. No, después de estar hecho. Puede haber matado a todos esos corillos. Yo no voy a pelear con ellos otra vez. Vamos a ir corriendo. Otro día busco pelear con él. Ok. Así que me pude escapar del mago de las arenas ese. Ahora voy a ver. Tengo que ir a algún lugar para encontrarme con el diablo o con el mago ese. No la quimera. Te digo. Espera. Va a cobrar otra deuda. Ese es el diablo. O es el diablo o es un mago. Claro, ¿qué le pasa a la mansión de este tipo? Oh. Pero el tuyo, eh. Ya, el tipo salió del fuego. Ni la ropa salió quemada. Ahí había algo raro con ese tipo, madre. Ese fue el que le cogió las nalgas ahorita a la tipa. Eh. Ya lo carnicería con él. Un infelido no sirve. Ahí está. A ver. Yo sabía que había algo raro con él. El tipo es inmortal. Y dale que otra vez con el tipo. Este tipo sale de la nada. De la nada sale. ¿Tú quieres ahora? El médico. Tú eres el otro. Ok. Sobre todo que hay donde la peli roja. The Shining. Para que me diga más información sobre la familia del tipo ese que es inmortal. Tiene tres deseos. Hasta ahora es lo que entiendo, ¿verdad? Y tengo que cumplirle los tres deseos del corazón de ese tipo. Para que entonces el diablo este pueda recoger su deuda. Y matarlo como tal. Mientras tanto no lo puede tocar. Así que tengo que cumplir la primera. Que es levantarle el muerto al hermano de él. Que aquí ya llegue donde está Shining. A ver que me dé la información. No, 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 no. Bueno, ya. Pero Shining se ve muy bien. Tengo que parar, tengo que parar. Tengo que una cripta ahora. Está bien. ¿En serio? ¿Vas a ir para allá conmigo? Perfecto. Mejor todavía. Que llegue aquí a la cripta, ¿verdad? A la mansión de esta gente. Ahora es que voy a entrar a la cripta como tal. Yo pensaba que vas a entrar conmigo para allá adentro, mi amor. Está ahí yo entro solo. No te preocupes. Vamos a ver cómo despierto el hermano de Tim Feli. Saca la espada. No voy a irme con las manos abajo. No sé qué va a pasar. No tengo la torcha. Ah, diablos fantasmas. ¿En serio? Voy a tirar esta maja aquí. ¿Dónde están los Ghostbusters cuando uno los necesita? ¿Estás loco? ¡Eje! ¡Eje! Mere, 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 papi. ¿Qué pasó? A los dos. Túcate ahí. Ven acá. Tirando a los locos estoy ya. Se mueven mucho. Esta magia lo que hace es que los pone lento cuando pasan por ese circuito y les baja la defensa. Claro, me matan. Muevete. Uno menos. Dos menos. Ah, no. Después. Eje. Eje, eje. Muevete. Un poco me mata. Estás loco. Si no me subo la vida me van a matar. Ahí estamos. Me meterme moviendo porque si no. ¡Ay! 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 Por poco me la busco. Ya lo, hermano. Estos fantasmas están más duros que antes. Estos fantasmas yo me los paseaba antes por vacilar y ahora me están matando a mí como si fuera... ¡Ah! ¡Mmm! ¿Qué te va? Vente, papá. Para mandarte para el más allá. Quédate ahí. Este diablo cojío. Vente, entra así culito. ¡Venga, papá! Te acabo. ¡Chaiqueada! Estoy buscando la tumba. La gente tiene que hacer la tumba. Aquí está la espada. ¿Ok? ¿Qué es lo que dicen las letras? Está. Máralo aquí. Vamos a hacer el ritual para levantar al muerto este. A ver qué es lo que quiere. Qué quiere hacer. Hasta ahora lo que toca hacer es divertirlo. Hacer que se divierta por una noche. Ahí es. ¿En serio? ¿Te va a tragar la sangre esa? Ya lo que es puerco. Ah, ok. La espupió. ¿Qué es lo que quiere hacer? Es que como muerto no puede hacer mucho que diga. Ah, sí. Me vas a dar la mano y también me vas a dar un abrazo. Era un fantasma, loco. ¿Ya se te olvidó? Como bruto. Hay que parar. Sí, hermano, tu hermano me envía y él dijo que te gusta divertirte. Eso es lo que vamos a hacer. Que te la pases bien. Sí, vamos a buscar un caballo fantasma para que te montes con él. Siento que no puede hacer nada de eso. Con esta actividad no... Ustedes juegan un Ouija. ¿Cómo vamos a hacer eso? Exacto. Exacto, también. Para que lo que pueda poseer a alguien, así mismo se puede divertirle, es bueno. ¿A quién? Pues qué sé yo, a cualquiera de por ahí. ¿Tiene una? ¿Qué vamos a ver? No, ningún. Me la busqué. Sí, sí, es lo que está. Mierda. Así que hasta aquí voy a dejar este video, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Así que vamos a hacer aquí un rapidito, un recap, ¿verdad? Vamos a recapitular qué es lo que está sucediendo. Así que estoy cumpliendo, ¿verdad? Los tres deseos del tipo ese que es inmortal. Este, el primero es que... Él quiere que yo... Yo, pues, le enseñe un buen tiempo a su hermano, que eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ya vieron cómo el fantasma se metió dentro del cuerpo del personaje como tal de Geralt. Para entonces, ¿verdad? Pasar de que un buen tiempo. Este, entonces la otra parte es buscarle una casa y llevársela a donde él está. Que eso no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer. Y el tercero me dijo que después que cumpla los primeros topos, entonces él quiere hablar del tercero. Así que... Nada, estén pendientes para el próximo video, ¿verdad? Para la parte 3 de Hard of Stones. Estoy tratando, ¿verdad? Que sea así, rapidito, que no sea tan extensivo. Así que nada, si les gustó este video, le pueden dar like. Si no estás suscrito a mi canal, te puedes suscribir. Y tú puedes dejarme en el área de comentarios cualquier cosa que me quieras dejar ahí, ¿verdad? En el área de comentarios, qué piensas del juego y todo eso. Así que nada, nos veremos en la próxima, compañeros. ¡Gracias!